Lo de menos es si la cotización de hoy y los títulos de Repsol sube con mucha fuerza o se desinfla en la parte final de la misma, al calor de las cifras que se irán conociendo de la indemnización sobre la expropiación de YPF. Lo importante es que parece que el título podría dejar atrás la tendencia correctiva de las últimas semanas o fase de reacción, retomando así la impecable tendencia primaria alcista que presenta el subyacente desde el verano de 2012. Siempre que analizamos este título decimos lo mismo, lo de que su tendencia es claramente alcista y que cualquier corrección de cierto calado debería ser entendida como una oportunidad para retomar los largos en el subyacente. Dicho esto, no podemos descartar que a lo largo de las próximas semanas el título busque de nuevo los niveles máximos del año en los 19,94 euros y por encima la parte superior del canal alcista antes mencionado ahora los 20,30 euros.